No sé qué, pero esto ha existido de toda la vida, que son tirantes, son unas suturas que se meten aquí que generalmente se traban a la piel y la jalan, ¿ok? Generalmente eso lo usan gentes jóvenes o que no tienen demasiada piel y lo quieren usar, que quieren prevenir. Lo que sucede es que jalan a la piel por dentro y a veces quedan. ¿Qué sucede? Pues que a los dos meses ya se ven igual, porque lo único que tratan es a la piel y como no pueden quitar piel, a veces como que lo fruncian, o sea, imagínense ustedes que hacen esto y lo jalan y ya acabó, eso es todo lo que hacen, pero no pueden quitar piel, no pueden acomodar la grasa donde puedan hacerse, no pueden tratar el músculo, o sea, nada. Es un tratamiento que la gente es muy de season, porque ahorita necesito en la mercado, como el lifestyle lift, así sucedió. Y así ha sucedido a través de la historia a lo que sale nuevo y eso son los otros. No se quieren operar, pero bien. Generalmente, ¿cómo se le contesta a esos pacientes? Yo, por ejemplo, cuando salía hace un kilómetro, los compré, nunca puse uno, los compré y he quitado un millón, porque obviamente los pacientes no se mejoran y entonces vienen aquí. Pero esos son, esos son los siglos rusos o los siglos de oro, son suspensiones que lo único que hacen es jalar de un lado a la orilla de la piel y luego acá, pero tienen esas complicaciones. Primero, no duran, segundo, a los tres meses se ve uno igual y puede uno lastimar un nervio o no. Entonces, como que es una pérdida. Además, no son tan baratos. O sea, generalmente cuestan mil dólares, mil quinientos dólares. Y bueno, para eso, por favor, prensa la cara.